Los que me conozcan saben que odio el café, pero es que hay veces que pedir un café... ...tiene su recompensa. Esto ya la cosita es desde el principio. ¡Dragón! ¡Dragón! Yo no hago eso de la lengua. ... Los peces de los peces y los peces, los peces y los peces de la ciencia. En este caso hay un peces, o no hay nada, pero no hay ningún peces. Aquí hay un peces de peces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto son 60 euros, más o menos 60 dólares y no me llevo nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!